A todas las madames del campo. ¿Por qué es importante este tipo de eventos como el BOM? Porque es una importante plataforma para tejer redes y hacer una escena tanto independiente, colombiana y con proyección mundial. Yo quiero saber quiénes se reúnen acá. Han tenido de pronto la oportunidad de tener contactos frente a frente con managers, con otra gente, otras bandas. ¿Eso les permite estos espacios? Así es. Yo creo que amplía un poco la mente de compradores, de managers, de artistas para que el camino se teja más fácil, para que haya una sociedad musical. Creo que estos eventos lo que hacen es abrirnos las puertas a todos porque están las personas más importantes de la industria en Colombia y del mundo. Encontrarnos con otros artistas y mirar qué están haciendo, crear alianzas con marcas, con todos los compradores. Yo creo que esto se debería hacer dos veces al año para que nos podamos juntar más. Y de verdad ha sido un día muy, muy, muy bonito, lleno de conferencias bonitas, de artistas que yo no conocía y que también abre la posibilidad de que uno esté con artistas nuevos y que los conozca. Creo que es maravilloso estar aquí, de verdad. El BOM definitivamente abre los ojos a mercados internacionales. Es un evento en donde el que quiera soñar con música tiene que venir obligado, tiene que aspirarle al BOM, porque es encontrarte con compradores de la talla de, pues hombre, por aquí está ahorita el manager de Café Tacuba, está gente que ha trabajado con, no sé, con Jay-Z, con Beyoncé, bueno, o sea, gente de talla mundial, que conoce los mercados mundiales, que ha soñado con los artistas y que ha crecido con esos artistas y que dan testimonio de todos esos crecimientos y de todas esas historias de vida tremendas. Entonces, es importante para abrir la mente, para de alguna manera tener un panorama un poco más concreto a nivel mundial. Estoy participando desde los, desde que arrancó varias cosas acá en Colombia y por qué es importante, porque cuando ya tú eres como el observador de las situaciones y todo, entonces comienzas a entender que hay talento aquí nacional y comienzan a pasar cosas como parche rock. Y fíjate que parche rock nace en un concepto de lo que uno comienza a ver en estas ruedas de negocios. Entonces, tú conoces al de Chile, al de Argentina, al de Uruguay, al de España y te hablan que haces un circuito y entonces en un momento dado te vas a México y haces una gira con Autor Nacional, con Consulado Popular y miras y uno dice, oiga, ¿y aquí en Colombia cuándo pasa eso? Y al resultado final es la economía. Fíjate, ahorita voy a dar un ejemplo. Ahorita los que salimos acá, bien o mal, tienen que coger taxi, bien o mal el transporte, los hoteles, la comida, la gente que está con los auriculares, ustedes, la marca, ¿me entiendes? Ya como que mueve una economía alrededor de eso.